Maestros estatales exigen al gobierno del estado cumplan con los pagos puntuales en cada quincena, ya que desde que inició la administración de Silvana Orioles Conejo, tienen esa problemática al igual que los bonos pendientes que se deben desde el 2015, ya que son 22 y solo de este año adeudan 11, que ascienden a 45 mil pesos por docente y son alrededor de 32 mil 125 profesores, así lo dio a conocer el secretario general de la delegación de 225 de telesecundarias José Magaña Ochoa. Indicó que los pagos son diferenciados, ya que a los maestros federales les pagan puntuales y a los estatales no. Algunos maestros del estado cobraron hasta el primero de noviembre. El motivo es estar aquí para reclamar y exigir los pagos puntualmente de cada quincena, que se nos paga posteriormente el primero de cada mes por ocasiones y regularmente no se nos paga nunca puntual, valga la redundancia. El otro problema es de que son los bonos atrasados, estamos exigiendo los bonos desde el 2015. Son 22 bonos, más o menos alrededor varía, pero son como más de 45 mil pesos por compañero. De este año son alrededor de 11 bonos, más el retractivo. Somos 32 mil 125 trabajadores estatales. Nada más se les pagó puntualmente a los federales, a los estatales se nos pagó ya muy tarde, el primero de noviembre. Señaló que están en contra de que les cobran el impuesto sobre la renta, ya que les descuentan demasiado, en algunos casos, hasta 13 mil pesos, por lo que consideró que para lograr pagar algún bono lo realizan con lo que les reducen del impuesto. Asimismo indicó que ante esta problemática a la que se enfrentan los sindicatos, no han hecho nada para defender a los trabajadores de la educación en Michoacán. Y nos cobra mucho impuesto, nos llegó un bono y nos viene el doble de impuesto. Vienen cheques alrededor de 10 mil pesos comprobables, al gobierno estatal te lo podemos comprobar, que viene mucho descuento, 13 mil pesos, 10 mil pesos, arriba de 8 mil por trabajador. Es impuesto estatal. Anteriormente fuimos nosotros a una dependencia de aquí mismo de gobierno, ellos reportan una cantidad y gobierno del estado es otra. Por eso es la inconformidad de nosotros. Y por eso le damos un llamado a los sindicatos. ¿Para qué está el sindicato? Pues se supone que está para defender a los trabajadores estatales. Y no ha hecho ningún pronunciamiento a favor de un compañero estatal. Es muchísimo impuesto. Yo no sé a dónde va ese impuesto. Para el gobernador, para sus trabajadores, colaboradores, o para quién. Nos los quita a nosotros. Y con eso mismo, el mismo impuesto que nos quita, nos paga otro bono. Con imágenes de Daniel Guillén, informó para Noticiero Michoacano, Begonia López.